Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de historias de transformación, cambios que vale la pena conocer. En esta oportunidad nos acompañará Carmen Armengol. Carmen es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, con mucha experiencia en materia de desarrollo organizacional. Ella es profesora del área de didáctica y organización escolar del Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, y por lo tanto se desempeña en procesos de formación inicial docente. Carmen, por favor, cuéntanos su historia. Hace más o menos 10 años, la historia tiene un poco de antigüedad, hace más o menos 10 años tuvimos que cambiar los planes de estudios de la facultad. Hasta aquel momento teníamos unos planes de estudio que venían muy determinados por el ministerio, y a partir de ese momento pudimos elaborar unos planes de estudios más autónomos. Con la implementación de los nuevos planes de estudios, yo en ese momento estaba en el equipo de decanato y era la vicedecana de ordenación académica, y pensamos que además de cambiar el plan de estudios, podíamos cambiar un poco algunas cosas, y algunas de las cosas que pensamos en cambiar fue la manera de abordar los horarios, de estructurar los horarios para los alumnos. Y un poco este es el cambio en el que me voy a centrar. Hasta ese momento, los horarios de los alumnos eran unos horarios que llamamos tipo mosaico, que me imagino que son los más extendidos, donde una asignatura tenía establecida una hora, por ejemplo, el martes de 8 a 9 y media, y el jueves de 8 a 9 y media. Con los nuevos planes de estudios, que además intentaban seguir un poco la línea de Bolonia, pensábamos que estos horarios no nos servían, porque la asignatura quedaba como muy fragmentada, y además de quedar como muy fragmentada, encasillaba mucho el tipo de metodología, la distribución horaria que teníamos. Y pensamos desde el equipo de decanato a hacer como un cambio muy importante, que era establecer para cada día una asignatura. Y al establecer para cada día una asignatura, el profesor tenía la potestad de elaborar un horario diferente cada semana que se adecuara a la metodología y a las temáticas que se tenían que desarrollar en aquella semana. Eso fue una situación muy dura, porque estábamos acostumbrados a trabajar de una manera muy concreta, con unos horarios muy establecidos, y hubo bastantes resistencias al cambio. Desde decir que si tú tenías que hacer la asignatura entera durante toda una mañana, porque se estableció un horario de 8 de la mañana a 1 del mediodía, eran 5 horas, que claro que estar dando clase durante 5 horas, pues que era mucho más cansado que ir un día a dar una hora y media y otro día a dar otra hora y media. Claro, aquí había un aumento de 2 horas, porque hasta entonces las franjas horarias de las asignaturas eran de 3 horas y pasábamos a 5. Pero este cambio no era para todos los alumnos, sino que el poder establecer cada asignatura en un día de la semana diferente también te daba la posibilidad de, durante las 5 horas, no hacer la misma disposición horaria y la misma disposición de grupo. Porque entonces teníamos la posibilidad de hacer en un momento de la mañana clases que les llamábamos de gran grupo, donde aglutinábamos a todos los alumnos del grupo y clases que les llamábamos de seminario, donde partíamos el grupo en 2 o 3 subgrupos y entonces el profesor había un espacio horario que en lugar de tener a los 60 o 70 o 80 matriculados pues tenía a una tercera parte, a 20 o 25 matriculados. Por lo tanto, ciertamente dar la clase durante 5 horas es un poco más cansado que dar un día 3 horas y otro día 3 horas, pero en realidad no estabas dando una clase seguida de 5 horas sino que podrías cambiar la metodología. La idea era cambiar un poco la metodología, romper un poco con el gran grupo clase magistral para establecer sesiones diferentes de gran grupos y de clase magistral. Entonces, el primer año eso fue complicado. Fue complicado porque además, como estábamos acostumbrados a tener una cultura que los horarios nos venían dados, el profesorado tampoco establecía horarios muy diferentes sino que cogió un modelo y todos los profesores de la facultad aplicaban el mismo modelo. Entonces, ir haciendo entender a los profesores que no hacía falta que cada semana las franjas horarias fueran las mismas y que no todas las asignaturas requerían de la misma modalidad de repartición horaria fue un cambio de concepción en la cabeza del profesorado que costó un par o tres de años. Con el tiempo, porque ahora ya llevamos nueve o diez años con esta nueva manera de hacer pues yo pienso que sí que algo hemos aprendido y que hemos adecuado los horarios a nuestra metodología y no al revés porque la idea era no ser esclavos del horario sino que establecer un horario en función de la metodología a aplicar y no aplicar una metodología en función del horario que tenías. Entonces, pienso que a través de los años sí que hemos ido entrando en esta nueva filosofía de trabajo donde el horario no marca la metodología sino que es al revés. Esa vieja idea de que eso es mucho más cansado pues yo pienso que también la hemos arrinconado y además yo pienso que el profesorado está más contento porque entonces con los antiguos horarios nos quedaba como unas franjas y teníamos que tener dedicación horaria en tres o cuatro días diferentes de la semana y además de forma muy fraccionada. De esta manera hay una concentración horaria mucho más potente y el resto de la semana o el resto de los días que no tienes docencia que ahora tenemos días donde no hay docencia pues los podemos dedicar a temas de investigación en mucha más profundidad y no de una manera más fragmentada que tenías que ir parando para ir realizando las clases. Evidentemente esto supone una complejidad, yo no diría complicaciones una complejidad a la hora de elaborar los horarios de tal manera que por ejemplo ahora en estos momentos ya desde el equipo de decanato ahora yo ya no estoy y por lo tanto ya no me encargo de gestionarlo pero ya en el mes de mayo-junio ya tenemos que estar pensando cuál va a ser la estructura horaria de cada una de las asignaturas para poder pasar esta información a las personas que se encargan de organizar los espacios para podernos dar los espacios adecuados a cada una de las metodologías que queremos aplicar en función del horario que también vamos a realizar porque conjuntamente con el horario pedimos la tipología de aula no necesitamos la misma aula cuando tenemos a todo gran grupo que cuando tenemos a grupos más reducidos por lo tanto yo diría que esta es una experiencia que tuvo muchas resistencias al principio que hubo que arbitrar muchos elementos organizativos para adecuarnos a este nuevo cambio que la organización es mucho más compleja que antes de iniciar el cambio que era mucho más fácil pero que hemos ganado en unas metodologías mucho más diversas y mucho más adaptadas a los contenidos y a las competencias que deben alcanzar nuestros alumnos no sé si quisieras hacer alguna pregunta una pequeña que me quedo Carmen le agradezco la historia que nos acaba de compartir y en esa lógica me gustaría si usted pudiera comentarnos un poco sobre cómo recibieron los estudiantes estas transformaciones ¿cierto? ¿en qué medida la diversificación de estrategia o la forma en que se organizó el tiempo fue recibido por sus estudiantes? claro, sí, sí, es una pregunta interesante pero claro, la primera vez que aplicamos esta nueva manera de entender el horario eran alumnos que entraban a la universidad por primera vez porque lo empezamos a implementar con los alumnos de primero o sea, nosotros tuvimos un cambio de estudios y el año que empezamos a implementarlo que yo creo que era el 2010-2011 si no me acuerdo mal, creo que sí claro, en el año 2010-2011 los alumnos que cursaban segundo, tercero y cuarto continuaron trabajando de la manera que venían trabajando y solo cambiaron la manera de trabajar los que entraron en primero entonces, como no tenían una historia anterior las resistencias de los alumnos fueron mínimas entonces, al siguiente año, el 2011-2012 continuamos con esta metodología horaria los de primero y los de segundo hasta que al final los antiguos desaparecieron y ya solo quedaron los estudiantes con esta nueva modalidad los estudiantes pienso que también lo agradecen porque tú tienes una asignatura el lunes y no la vuelves a tener hasta el otro lunes y si hay que hacer algún tipo de tarea o buscar algún tipo de material leer algún artículo pues saben que tienen una semana de margen para poderlo hacer antes, cuando teníamos la tipología horaria de dos días a la semana pues a lo mejor tenían clases los lunes y los miércoles o los martes y los jueves entonces, entre sesión y sesión no había esta posibilidad los estudiantes no notamos mucha resistencia porque de alguna manera llegaron aquí y se encontraron con esto y no hubo ningún problema con ello hubo más problema con lo profesorado Muy bien muchas gracias, Carmen por compartir su historia con nosotros Muy bien, pues de nada espero que salga muy bien la investigación que estás realizando ¡Gracias por ver el video!